¡Ey! ¡Uh! 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 Cuando empecé nadie me creyó ¡Uh! Siempre dejé mi fe pues tendió ¡Uh! Ahora que vivo en el eco suyo ¡Uh! ¡Uh! Ahora de ustedes me ríen yo Subí de nivel, ninguno como yo Nadie la rompe Tengo lacones, no soy usted Esto pa' las compas Subí de nivel, ninguno como yo Nadie la rompe Tengo lacones, no soy usted Esto pa' las compas Suena malandro, este es lo que es curar Todas las baby pongo a bailar Pongo bebé, pongo a toser Como lo soñé, como lo soñé Mujeres bailándome tú En el hotel, yo estoy haciendo Teller Rosé Vite Rosé, no me conocen Siempre loco a mi manera Soltándole el flow prendo en candela Ninguno a ser lo espera Voy a darle el roll, lo espera Este flow que tengo yo no lo ve por ahí Este flow que tengo yo no lo ve por ahí Subí de nivel, ninguno como yo Nadie la rompe Tengo lacones, no soy usted Esto pa' las compas Subí de nivel, ninguno como yo Nadie la rompe Tengo lacones, no soy usted Esto pa' las compas Esto pa' las compas Nadie como yo la rompe Esto pa' las compas Nadie como yo la rompe Subí de nivel Tengo el power Subí de nivel Puesto pa' las compas Cuando empecé nadie me creyó Nadie me creyó Siempre dejé mi fe pa' extendió Ahora que vivo el ego subió Ahora tú estás de mi río yo Ahora tú estás de mi río yo Vigo record Paquita en record Chico Luca Tati Bill wins again Wise beats A2L West On the beats King beats Dímelo combo Con. Levión para el Dímelo Hay Gracias.